¿Qué es la identidad? Esa sensación tiene que estar presente en sus etiquetas, sus bolsas, sus redes sociales y todos los elementos de la marca para que las personas puedan sentirse inmersas en su imaginario. Podemos brindarle mayor valor agregado a una prenda cuando se transforma en única, construyéndola con la base de una moldería sobre las medidas directas del cuerpo y con terminaciones a mano. A través de la bolsa de recursos del Distrito Diseño se genera un doble beneficio. Por un lado para las personas que aprenden un nuevo oficio y por el otro para las empresas y diseñadores que pueden encontrar proveedores capacitados para mejorar la calidad de su producción. El diseño es una construcción social. Las prendas no cuentan solo nuestra historia, sino que cuentan la historia de todas las personas que trabajan para que el resultado sea posible. Cada eslabón de la cadena se ve reflejado en la identidad de nuestra marca. Gracias. Gracias. Gracias.